Nuestro amor normal no será Y creamos algo fenomenal No es así, no es así Me haces sentir como nadie Nada se compara a lo que haces No es así, no es así Hoy no podré dormir si tú estás junto a mí Vamos, a dejar que ser En mí me descontar y no tengo que ir Vamos, vamos, vamos A lo que sigo Sin luz, sin claridad y sin vibrar en otra Yo no tengo que ir a su amor Vamos, vamos, vamos A lo que sigo La adrenalina corre en mis venas hoy Me gusta estar en tu simulación No es así No es así No quiero vivir otra vida Pues esta está genial Hay que vivir Hay que vivir Hoy no podré dormir si tú estás junto a mí Vamos, a empezar Me voy a descontar y no tengo que ir Vamos, vamos, vamos A lo que sigo A lo que sigo Es no Es no Todo puede ir a mi mano Vamos, es no Dime que te disto No Estoy amando A lo físico Vamos, a dejar que ser En mí puedes confiar En mí puedes confiar y en ti confiaré Vamos, vamos Vamos, a lo físico Sin luz, sin claridad y sin vibrar en otra Sin vibrar en otra Yo no tengo que ir a su amor Vamos, vamos, vamos A lo físico A lo físico Físico A lo físico Vamos B-b-b-b-b-b-b-b-sico Físico